Bienvenidos y bienvenidas al nuevo episodio de The Lichard Scott Decision Podcast Ya son 39 episodios gente, quien lo iba a creer 39 episodios de mi podcast The Lichard Scott Decision El cual sigue adelante gracias al apoyo de todos ustedes Que me escuchan por las plataformas de audio Ya dígase Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, Stitcher, entre otras Este podcast recuérdense que lo pueden encontrar en tu plataforma de podcast preferida Cada lunes en la mañana, la mañana de cada lunes Tienes un nuevo episodio de The Lichard Scott Decision Podcast Tu espacio donde encuentras información de las MMA en español Yo soy tu host, The Lichard Scott Y te comento que también puedes encontrar el podcast en YouTube en formato de video Un video podcast Pues si, escribes The Lichard Scott Decision en YouTube Y puedes básicamente encontrar mi podcast Los episodios del podcast que se publican cada lunes Y contenido adicional que sé que te va a gustar muchísimo No solamente encuentras los contenidos de resultados Sino que también está contenido de previas Está contenido de opinión, noticias Y el sábado hicimos directo Tenemos los martes, tenemos los martes de predicciones Que es un directo que hago cada martes También puedes encontrar entrevistas Los jueves tenemos los jueves de preguntas y respuestas Y el sábado, el sábado pasado empecé a hacer la nueva dinámica del Watch Alone Que es básicamente donde yo estoy comentando la cartelera en directo de UFC Y la gente viene y la pasamos muy bien Ahí habíamos como 15 personas Se pasó muy bien, se pasó muy bien la verdad Y la gente quiere que siga Así que el sábado que viene se estaré otra vez en directo Y si es posible Estar en directo con ya el señor Rosenstreich Versus Irilgen, UFC 5-9 Bueno Hoy en este episodio vamos a hablar El tema para este episodio del cual quiero hablar es Aceptar peleas en corto aviso con UFC Ese es el tema que quiero ahora desarrollar en este episodio Número 39 de The Lichard Scott Decision Podcast Pero antes de comenzar Si me escuchas por YouTube O por alguna plataforma de audio Es importante que me sigas Es importante que me sigas Porque de esta manera no te pierdas mi contenido ¿Cómo puedes seguirme en YouTube? Bueno, abajo hay un botón que dice suscribirse Le das click al botón de suscribirse Y activas la campana de notificaciones Porque de esta manera YouTube te avisa cada vez que yo suba un nuevo video Y si lo escuchas por podcast Le das al botón donde dice seguir o suscribirse Es totalmente gratis, ¿no? Y nada, te invito a que en la caja de comentarios en YouTube Me dejes tus preguntas O alguna opinión que tengas, ¿no? Tus impresiones son siempre bien recibidas Y yo los leo siempre que puedo Más tarde que nunca o más nunca que tarde, ¿no? O no sé cómo se decía el dicho Ya se me olvidó Bueno, empezamos el tema, ¿no? Aceptar peleas en corto aviso con la UFC ¿Por qué traigo este tema? Porque pues estamos teniendo en los últimos años Más que bien desde que empezó la pandemia La pandemia del COVID Estamos viendo muchos combates que son cancelados Y estamos viendo cómo muchas peleas se caen a pedazos Muchos combates se van cayendo a pedazos Y otros se van salvando Porque hay peleadores que están dispuestos a aceptar peleas en corto aviso Y tomarse el lugar para tomar una de sus mejores oportunidades en la vida Que es pelear en la UFC Obviamente esto tiene un pros y esto tiene un contra Un pro y un contra Tiene pros y contra en plural, ¿no? Y bueno Vamos a empezar con los pros, ¿no? Bueno, en caso de que seas un peleador que está fuera de la promoción Aceptar peleas de UFC puede ser una situación de ganar o ganar Para peleadores fuera de la promoción Así lo digo Es algo que yo creo Independientemente ocurra algún resultado a favor o en contra Yo siento que esta es una situación ganar o ganar Siempre y cuando tomas una pelea en corto aviso Dígase 10 días, 7 días, no sé, 5 días Es una situación ganar o ganar Porque le ayudas a la promoción Mantener el evento en pie Con las peleas que tenían programadas No se les quita una pelea Y la gente pues te puede ver No, es una situación de ganar o ganar Y te digo las razones, mira En esta realidad donde vivimos durante una pandemia mundial La UFC está buscando peleadoras de todo el mundo Que estén listos para aceptar peleas en corto aviso Para sustituir peleadores que no podrán llegar al día de la pelea Y eso es lo que les digo Hay muchas peleas que se van cayendo Porque uno dio positivo A lo mejor uno se lesionó en el último momento O a lo mejor otro no puede por temas personales Y siempre hay peleadores por lo general De promociones independientes o más pequeñas Que están preparados O sea, son peleadores que están preparándose Porque ya saben Saben cómo se están moviendo ahora mismo la UFC Saben que en cualquier momento pueden recibir esa llamada Así que se mantienen entrenando todo el día Toda la semana Todo el año Esperando esa llamada de la UFC Y demostrar su mejor versión dentro del octágono Para que no haya una excusa Pero que igual Es algo muy complicado, ¿no? Así que Porque estamos hablando de que cuando haces un campamento Te preparas en base a una persona O sea, que tienes un mes o dos meses Hasta tres meses Para prepararte para una pelea Y cuando lo haces en siete días Obviamente la dificultad Cambia Pero muchísimo Si pierdes tu debut en corto de aviso con UFC No pasa nada Por lo general tendrás oportunidad de probarte una vez más Ahora bien De perder dos veces consecutivas Puede que esto no le guste a la UFC Y te libere Esto sí lo creo Si te pruebas con la UFC Debutas y todo Pero pierdes Dos veces consecutivas Yo creo que ya es un mensaje Que le llevas Que le envías a la UFC Como que bueno Este peleador no está para la promoción todavía Liberemoslo Y a ver que si en un futuro Pues puede regresar, ¿no? Así que Hay que tener mucho cuidado Cuando se aceptan peleas En corto de aviso Ya que La primera pelea Obviamente la tuviste en corto de aviso Si la ganas Excelente Perfecto Pero si la pierdes No pasa nada No pasa nada Te recuperas Te vuelves otra vez al entrenamiento Y ahora sí buscas una pelea Con un campamento completo Un mes Dos meses Tres meses, ¿no? De preparación Ahora sí Podrás mostrar Tu mejor versión Si es que no la mostraste En la primera pelea, ¿no? De tu debut En corto de aviso Y es lo que yo creo, ¿no? Que Es una situación de ganar o ganar Para los que vienen de fuera Ahora Para los que están dentro de UFC A aceptar peleas en corto de aviso Puede ser algo más complicado Las razones Por lo general Ahora, los peleadores Que ya estén dentro de la UFC Buscan prepararse completamente Para su próxima pelea Perder una pelea en corto aviso Y estando dentro de UFC No es lo mismo Que perder tu debut En corto aviso Un peleador Que ya está dentro de UFC Toma las decisiones A ver, repito Un peleador Que ya está dentro de UFC Toma las decisiones Con más precaución Y busca pelear Ante peleadores rankeados Obviamente Cualquier peleador Que esté ya dentro de la UFC Quiere pelear Ante los mejores Para acercarse A los rankings Entonces Si un peleador rankeado Toma una pelea en corto aviso Por lo general Es porque si gana El premio lo vale Dígase que escalará Muchos puestos en el ranking O es una pelea Que lo acerca Al cinturón Y todo esto Lo he escrito yo Yo creo que Es lo que pienso Para que no se me olviden Mis pensamientos Lo he escrito Para leérselos A ustedes Lo que pienso Y yo creo que si Esto es lo que sucede Es algo de pros Y contras Y ya se las dije Ya se los dije Lo que yo creo De porque si es una situación De ganar o ganar Y para quienes es Ya Para quienes no Entonces Vamos a ver unos ejemplos De peleas O de peleadores Que toman peleas En corto aviso Por ejemplo Tenemos a Kevin Holland Que en el 2020 Ganó 5 peleas consecutivas Aceptando peleas En corto aviso Esto le permitió Llegar hasta el puesto Número 10 Del ranking Peso medio de UFC Kevin Holland Pues Un peleador que Como ya les leí 5 peleas en 2020 5 peleas ganadas Y Si te va bien Pues funciona Funciona Y Hay frutos Si tomas peleas En corto aviso Esto le gusta mucho A la UFC Tipo también está por ahí Hansat Chimay Hansat Chimay Tomó La pelea en corto aviso Con Rizma Ki O sea El debuta con John Phillips Y 10 días después Pelea otra vez Con Rizma Ki O sea Dos peleas en 10 días Básicamente Y esto le gusta A la UFC Esto es algo que a la UFC Le gusta Y si a la UFC Te llama Y le dices que no Pues Ya la UFC Como que dirá Bueno Este tipo no quiere pelear Este peleador No quiere Esta peleadora No quiere pelear Y te irán ofreciendo Menos peleas Supongo que funciona así Otro ejemplo De una pelea en corto aviso Fue el Paul Felder Vesos Rafael dos años Cuando Felder Sustituye A quien es Islam Mahajep Y obviamente Cuando Cuando tú Tomas una pelea en corto aviso Eres consciente De que tienes que cortar peso Y si no me equivoco Paul Felder cortó Unas 20 libras En una semana Así que eso es impresionante Kamaru Usman Y Jorge Masvidal Se acuerdan En la primera pelea En teoría Que iban a llevar a cabo En UFC Fight Island Masvidal Decide Sustituir a Jeebel Burns Kamaru Usman Y Jeebel Burns Iban a ver las caras Por primera vez En Abu Dhabi Allí en Fight Island Y por tema de COVID Burns no pudo Y 7 días Si no me equivoco Fueron 7 días Masvidal acepta La pelea 7, 5 días Una cosa así Y tuvo que bajar Muchas libras También Y nada Cumplió y salvó el evento Salvo el evento Y que pasó Bueno Pelea en corto aviso Pierde Ah pero salve el evento Y tiene pues Le queda un as bajo la manga De que mira Yo tomo la pelea En corto aviso Si me das un campamento Completo Te puedo ganar Ojo Que por el hecho De que salvó el evento A lo mejor tal vez Ojalá Ojalá que le den la oportunidad Pero si no se la dan Pues tampoco está mal O sea Tu fuiste el que quiso Tomar la pelea En corto aviso Ya estando dentro De la UFC ¿No? Es un riesgo Que no cualquiera Se atreve a tomar A ver Jocelyn Edwards También la peleadora panameña Que ha enfrentado A Wujenang Y Carlos Rosa En peleas de corto aviso Una peleadora Que estaba fuera de UFC La UFC la llama Para enfrentar a Wujenang En corto aviso En unos días de aviso La acepta La gana Para ella La gana Pero luego Lo vale Lo vale El premio es muchísimo En Hansakimai Ya se los dije Ahora Algunos ejemplos De peleadores Que estaban fuera de UFC O que están fuera de UFC Por ejemplo Tengo dos Lupita Godínez Campeona de LFA Dice que está lista Para cualquier pelea En corto aviso Lo mismo Es una situación Ganar o ganar Debutas Ganas Excelente Pierdes No pasa nada Tienes otro chance De probarte Con campamento completo Y todo Y recientemente La noticia Que a muchos Le ha gustado Y la noticia Que ha hecho feliz A todo un país Marcelo Rojo El argentino Uno de los mejores Peleadores latinoamericanos Ha estado esperando Por mucho tiempo Llegar a la UFC Y finalmente Llegó la oportunidad Para pelear En corto aviso Ante Real Y Marcelos A Marcelo Rojo Le llega La llamada De que Oye Puedes enfrentarte Raoni Barcelos Y Rojo Dijo Adelante Estoy disponible Incluso Marcelo Rojo Ya estaba esperando Esta llamada Decía Marcelo Rojo Que el pitbull Que ya estaba listo Está en su mejor momento Y que está listo Para dar el salto A la UFC Y por fin Lo han llamado Y es una situación De ganar O ganar No creo que la UFC A estos peleadores Que vienen de fuera Solamente lo contraten Para una pelea No Por lo general Mínimo dos peleas Por lo general Mínimo La primera La que ayudas A la promoción Poniéndote En corto aviso Arriesgando Tu récord Y todo En corto aviso Y eso Básicamente eso Así que yo creo que Es una situación De ganar o ganar Para Marcelo Rojo Y nada Vayamos a la conclusión Es recomendable Tomar peleas En corto aviso Depende Si Si eres Un peleador Que está Fuera de UFC Y que se está Preparando Para si se da La situación De que te llamen Tomar la pelea No si estás Fuera de UFC Y No te estás Preparando Si crees Que te va a llamar La UFC Para una pelea Con campamento Completo La tienes muy difícil No 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 todos No a todos Que están afuera Le suele pasar eso No a todos Tienes que ser Muy bueno Para que pase eso Ahora bien Si para quienes Están dentro de UFC Que están dispuestos A correr el riesgo De enfrentarse A un oponente Que el triunfo Valga la pena Que sea El premio Lo valga El riesgo Dígase Vencer a un top 15 Si estás fuera del ranking O vencer a un top 10 Si estás en el ranking 15 O vencer a un top 5 Si estás en el top 10 Así que Solamente así Es lo que yo lo veo Y no Si eres un peleador Que está En una posición Elevada En el ranking Y no valga la pena Enfrentarte a un peleador En curto aviso Si no vas a ganar Nada De esa pelea Así que Y lo mismo Con cualquiera persona Que esté rankeada No creo que deba tomar Peleas en curto aviso A no ser Que sean peleas Para subir de rango Y hasta aquí Lo dejo Señoras y señores Hasta aquí ha llegado Tu episodio 10 ¿Qué iba a decir? ¿No? 17 Iba a decir Ya estoy loquísimo Tu episodio número 39 Tu episodio número 39 De The Lichard Scott Decision Podcast El cual lo encuentras Cada lunes En tu plataforma De podcast preferida Dígase Google Podcast Spotify Stitcher Apple Podcast Suscríbete a mi canal De YouTube The Lichard Scott Decision Que lo puedes encontrar También Estos podcasts En formato de video En formato de video Te suscribes abajo Le das click A la campanita De notificaciones Y también le das click Al botón de me gusta Si es que te he podido Informar Y si te ha gustado Este podcast Si lo ves por YouTube Aquí Te va a salir un cuadrado El cual puedes El cual puedes clicar Y ver más contenido Y por acá te aparecerá Un botón Si es que no te has suscrito Le das click a este botón Y podrás suscribirte Yo soy The Lichard Scott Decision Esto es The Lichard Scott Donde puedes encontrar Información Cada semana De la UFC Y de las MMA En general En español Y te invito A que me dejes En la caja de comentarios Tus opiniones E impresiones Y nos vemos En próximos videos ¡Gracias!